Cada vez que la veo pasar, algo en mi se empieza a calentar Y no se como actuar, oh no Solo quiero explicarte, lo que yo siento con ti Lo que se está quemando dentro de mí Y no lo penses, no lo penses Al repetirte conmigo A un lugar donde no existe temor Y no lo penses, no lo penses Yo quiero vivir contigo A un lugar donde entremos en calor Pues sigo por ahí practicando lo que te voy a decir pa' que lo mío no sucede Ese que aún me tiene inodiceado Y tú por ti, colombiano, mezclo con lo de así Veado, hay como quinientas Pero ninguna como tú me suspende con cualquier Y me traen en boca al de ti Por eso estoy pa' ti Como radio y yo voy a ser tu sueño Cada vez que la veo pasar, algo en mi se empieza a calentar Y no se como actuar, oh no Solo quiero explicarte, lo que yo siento con ti Lo que se está quemando dentro de mí Y no lo penses, no lo penses Al repetirte conmigo A un lugar donde no existe temor Y no lo penses, no lo penses Yo quiero vivir contigo A un lugar donde entremos en calor Yo no sé que me tiene envuelto Será tu caminar, no lo penses Yo quiero probar de tu cuerpo Y hacerlo hasta conocernos Yo no sé que tiene tu cuerpo Será tu caminar, no lo penses Solo quiero probar de tu cuerpo Y hacerlo hasta conocernos Cada vez que la veo pasar, algo en mi se empieza a calentar Y no se como actuar, oh no Solo quiero explicarte, lo que yo siento con ti Lo que se está quemando dentro de mí No lo penses, no lo penses Al repetirte conmigo A un lugar donde no existe temor No lo penses, no lo penses Yo quiero vivir contigo A un lugar donde entremos en calor Entremos en calor Tú y yo No lo penses, no lo penses 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 No lo penses ¡Gracias!